Estamos muy contentos de comenzar la obra de un nuevo gimnasio, anfiteatro, a este polideportivo número 2, que es el más grande de todos, le faltaba un lugar cerrado para que todos los chicos que hacen desde básquet, volei, hasta patina artístico, puedan utilizarlo, va a ser un gimnasio que tiene de todo parque, el primero que tengamos en esas condiciones. Así que muy contentos de esta obra, una obra muy importante para todo el barrio. Dentro de muy poco vamos a tener 10 polideportivos, se va a inaugurar el polideportivo en el Río, y hoy con esa cantidad de polideportivos llegamos a la meta que deseábamos en un principio y hoy lo que vamos a ir haciendo es mejorando las establecciones de cada uno de los mismos, como se está haciendo en este polideportivo 2, con un titulado muy importante, donde va a acaparar mucha gente, donde se van a poder hacer las galas de partida artística, donde se van a poder hacer las galas de gimnasia que se hacen en el polideportivo 1. Además, ante cualquier artista que el municipio quiera traer para brindarle un espectáculo a los vecinos, va a tener también este lugar para que muchos vecinos se puedan acercar y disfrutar de un buen espectáculo.